¿Qué tal? Bienvenidos a Carlos Cocina. Empezamos a cocinar desde la terraza de la usadía. Hoy día un picoteo rápido de hacer con pasta. Vamos a ocupar los tortellini que los traemos directamente de la región de Véneto. Este picoteo es muy fácil de hacer, solo requerimos pasta. Cualquier pasta, si le quedaron un poco de ravioles, también se prestaría muy bien para hacer esto. Yo en este caso aquí tengo tortellini, rellenos con carne, que van a ir muy bien para hacer un picoteo fresco durante este verano. La intención del picoteo del día de hoy es ocupar pasta. También nos queda un poco de quesillo. Vamos a poner unas aceitunas y tomate deshidratado, que podría ser tomate fresco, que están tan buenos en esta época los tomates. ¿Cómo le damos sabor a este picoteo? Con un poquito de albahaca licuada con aceite de oliva. ¿Qué hacer? Simplemente tomar palitos de brocheta. Primero un tortellini, un tomatito. Pongo el tomatito, lo enrollo un poco a la mitad. ¿Qué tal? Una aceituna rellena. Estas son con almendra y pimentón. Hay unas con ají que me encantan. Ahí. Y terminamos con otro tortellini ahí. Vamos a hacer varios. Voy a poner los tortellini en un pocillo bonito. Y vamos a hacer un pesto. Miren. Qué bonito se ve este picoteo y con pasta. ¿Cómo hacemos el pesto? La verdad que el pesto no solo es de albahaca, sino pueden hacer un mix de hierbas, que es lo que yo quiero hacer en esta oportunidad. Está barata además. Hojas de albahaca. Voy a poner también un poco de perejil. Una hojita de salvia. Y un poco de orégano. Aceite de oliva. Un poco de sal gruesa. Y ahora licuamos. Sacamos. Lo ponemos ahí. Y ahora entonces, el pesto, si considera que está, le puede poner un poquito de jugo de limón, también un poco de agua, ya, para licuarlo un poquito. Y le ponemos ahí entonces, nuestro pesto espectacular. Y, para terminar, también una ramita de albahaca, que la ponemos ahí en el centro. Un picoteo rápido, con cosas que usted tiene en la casa o que de repente le quedaron. Lo veo aquí, en Carlos Pocino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!